El día 7 de agosto estábamos desesperados Que nos sacarán del paso para que esas manformados Nos sacaron de la corte a las 8 de la noche Nos llevaron para el tipo, nos montaron en un coche Yo dirijo mi mirada por todita la estación A mi madre idolatrada la llevó en mi corazón Música 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 Mister Gil con su risita me contesta no señor Pasaremos por Luciana derechito al limbo Música Música Unos iban con un año, otros con 18 meses Otros con un año un día a la penitenciaría Música Música El bonito el contrabando se gana mucho dinero Pero lo que si es muy triste las penas de un prisionero Música 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 Música